Ezequiel Barrenuevo, jugador de Esportivo Belgrano. ¿Cómo llegan a este partido frente a River? Acá, solo esperando que llegue el momento y creo que los compañeros también están igual que yo. Así que ya hace dos días estamos pensando y tratando de retarnos lo que es el partido esta noche. Creo que es algo muy importante en lo personal y seguramente en lo grupal, lo que es para el club también. ¿Cómo se pasan las horas previas sin que esa ansiedad les gane, les coma la cabeza? Yo creo que está tranquilo más que todo, sabemos que nosotros podemos hacer un buen partido y sabemos lo que tenemos más que todo como equipo. Y pensar que ya queda poco y tratar de pasarnos lo mejor posible antes de que sea el partido. Yo creo que todos estamos igual y que podemos hacer algo importante como para nosotros y como para la historia del club, el Esportivo Belgrano. ¿Recordarás este partido más allá del resultado? ¿O te vas a acordar especialmente si ganas? Nada, yo creo que ya llegar a esta instancia y jugar con River es algo muy importante y siempre lo voy a recordar. Y si creo que podemos lograr un buen resultado, sería algo histórico como para nosotros, para el club y algo muy importante para la gente de San Francisco.